¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este caso voy a hacer un vídeo de favoritos del mes de marzo porque el anterior vídeo de favoritos pues junté diversos meses a la vez porque se me pasó, estuve muy ocupada y al final pues se me va acumulando el trabajo entonces en este caso solo va a ser en los favoritos del mes de marzo y nada, espero que os parezca interesante Bueno, para las que os estéis preguntando por mi maquillaje, ¿vale? tengo este tutorial grabado, así que voy a dejar el link en la cajita de información seguro y si no, por alguna parte de aquí del vídeo, ¿vale? no os preocupéis por si tenéis curiosidad de verlo Volviendo al vídeo en cuestión, voy a empezar a sacar una selección de productos y no me enrollo y voy a empezar por este producto de aquí, ¿vale? es una hidratante de Clinique, como veis claramente, de Clinique que es esta de aquí, ¿vale? la Dramatically Different esta es una hidratante que, bueno, que lo podéis encontrar también para otras texturas otros tipos de piel, la hay más cremosa, la hay también textura, loción y luego la hay en gel, entonces ya sabéis que debido al tratamiento de acné que me tomé que era el de Ercutane, pues luego el médico en el tratamiento de mantenimiento que me puso no me, digamos que no me dijo que usara ningún hidratante simplemente que utilizara el gel, el Neostrata, ¿vale? que es el gel glicólico y salicílico y bueno, pues depende de la ocasión, pues hay veces que noto que mi piel necesita algo de hidratación porque la tengo mixta grasa, pero hay zonas que las tengo más secas, ¿vale? como puede ser esta zona de aquí de los mofletes entonces necesito hidratación y bueno, pues digamos que no es algo que me haya recetado el médico pero esto es una hidratante obviamente voy a conseguir que mis zonas más secas de la piel se rehidraten y por otra parte es textura gel que es lo que me dijo el médico, ¿vale? así que no es crema, no es loción es gel que es lo más ligero que puede haber aparte es libre de aceites y bueno, no tiene fragancia en general tiene... es muy, muy, muy hipoalergénico o sea que por lo general ningún tipo de persona aún con la piel sensible debe tener ningún problema con este tipo de productos y nada, la verdad es que estoy encantada primero, bueno, el bote es gigante lo tenéis de un tamaño un poquito más pequeño pero me cogí este primero porque tiene dispensador y entonces a mí el dispensador me parece súper útil os voy a hacer un pequeño swatch de lo que es el gel ¿vale? tiene un colorcito medio amarillento ¿vale? pero si luego lo difumino ¿vale? es que es como si fuera agua ¿vale? es estupenda entonces me la pongo después del gel salicílico después del gel glicólico luego me pongo esto dejo que se absorba y ya me maquillo o si voy a salir a la calle me pongo factor solar etcétera no pasa nada se puede mezclar no hay ningún problema entonces la textura es súper fresca ¿vale? iba a decir cremosa pero no es cremosa porque no tiene textura crema pero... no sé es como que noto que mi piel se hidrata ¿vale? es muy suave y luego aparte se absorbe enseguida y no me deja ningún tipo de sensación grasa es más bien una sensación fresca entonces bueno es una hidratante súper básica en el sentido que no tiene nada de tratamiento pero bueno en general hidratarse la piel es lo más básico que hay para cualquier tipo de piel y eso nos ayuda en general a... pues eso a evitar el envejecimiento de la piel más que el envejecimiento a que la piel se nos seque más y de ahí que luego se vaya a la larga arrugando ¿vale? porque no solo el tema de no utilizar cremas es lo que producen las arrugas hay un montón de factores más como los factores ambientales la contaminación el tipo de dieta también que tengáis habitualmente en general hábitos es lo que y luego ya la genética también por supuesto hay gente que tiene una genética estupenda y una piel estupenda pero bueno el caso es súper básico hidratarse la piel y bueno pues nada quería destacar esto como favorito del mes de marzo porque la verdad es que me ha encantado y bueno el día que termine este bote pienso repetir otro producto que voy a destacar las que me sigáis por facebook ya sabréis de lo que voy a hablar es de la BB Cream que ha sacado Kiko y bueno ya sabéis que yo ya tengo un vídeo acerca de la única otra BB Cream que he probado así de marca más o menos asequible que fue la de Garnier y no me gustó absolutamente nada yo ya tengo la mía de MAC y estoy muy contenta pero bueno vi esta y me gustó porque bueno lo primero tiene factor solar 15 no tiene aceites aunque no indique aquí que es oil free no contiene aceites me he mirado los ingredientes y no tiene aceites tiene glicerina de acuerdo que la gente que tengáis la piel muy muy grasa lo podéis poner pero que sepáis que por lo general las glicerinas pueden provocaros que os salgan un poquito más de brillos a lo largo del día pero vamos que lo sepáis que para tipos para pieles con igual un poquito de problema de acné no tendréis ningún problema pero vamos esto es como todo probadlo y si no os va bien pues nada o sea dejar de usarlo obviamente es de cajón entonces bueno pues para mí bajo mi punto de vista no es ni una hidratante con color ni una prebase es como una cosa intermedia vale entonces el envase es así y cuando primero te lo pones es blanca completamente blanca vale pero luego una vez la difuminas empieza a cambiar el color y se adapta a tu tono vale empieza como así como tener un tono más piel ya deja de ser más blanquito la textura es muy 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 ligera es un punto cremosa pero es muy ligera si buscáis una hidratante con color o una BB cream que sea más bien como hidratante con color vale no os diría que es este el producto que estáis buscando vale porque luego en la piel cuando os lo aplicáis es que queda súper fino y no da esa sensación o sea es que el acabado es mucho más ligero incluso que si te pusieras una hidratante con color es que es es un acabado especial vale entonces se funde súper bien con tu piel o sea no te queda nada pálido aunque lo veáis blanco y ya os digo difumina un montón lo que es la piel las imperfecciones en general yo lo que hago luego es maquillarme encima y entonces pues ya consigo un efecto mucho más radiante mucho más el poro más difuminado en general no sé con un aspecto mucho más saludable y me ha sorprendido gratamente los brillos pues bueno si a mí como tengo la piel mixta me salen brillos a lo largo del día pero no especialmente más de los normales vale así que con los brillos tampoco es que me ha llevado ninguna sorpresa ni ninguna decepción yo voy siempre con mis polvos compactos para retocarme y y no sé es que os animo a que la probéis de verdad os animo creo que tiene cuatro o cinco colores vale pero vamos que es fácil de encontrar vuestro tono porque es que enseguida se adapta a la piel y que más yo tengo el tono más clarito es el light el 01 y la verdad es que la he utilizado bastante a menudo y me ha gustado el efecto lo podéis utilizar solo sin más ponéis vuestra hidratante y luego un poquito de esto y conseguiréis un efecto como segunda piel digamos que quiere parecerse igual al acabado de la face and body no respecto al acabado ese un poco jugoso y húmedo sino por lo fino que queda el maquillaje y este efecto que vas maquillada y que no se aprecia pues lo conseguís un poco con esto vale ya os digo si no tenéis imperfecciones visibles como rojeces o granitos lo podéis llevar solo perfectamente con un poquito de polvo y vais tan naturales perfecto para verano las que tengáis ya imperfecciones algo más notables sí que deciros que no os va a cubrir ni os va a quitar suficientemente igual el color de la rojez en sí o cualquier otra despigmentación que tengáis entonces ahí en ese caso os recomendaría que lo combinaseis con vuestra base de maquillaje habitual o simplemente con corrector en las zonas que necesitéis vale simplemente para que lo sepáis que no cubre como una base ni como una hidratante simplemente unifica el tono pasando a otro producto voy a destacar el nuevo corrector de MAC el que es mineral que aparentemente tiene el mismo formato que el moisture cover que es así igualmente lo único que lo diferencia bueno aparte que la tapa es un poquito más no es completamente cilíndrica que luego el aplicador es de pincelito el otro era de esponja este es de pincel la verdad es que me es un poco indiferente las dos los dos aplicadores me funcionan bien la diferencia yo siempre he utilizado el otro porque es el que mejor me va es el que más me hidrata con el que menos pliegues me sale en la ojera pero este me gusta más porque primero que lo noto más cremoso mucho más hidratante porque el hecho de que esté compuesto de minerales es perfecto pues eso para pieles sensibles para pieles un poquito más secas para zonas de la piel donde te pongas el corrector que tengas más secas entonces noto que me rehidrata mucho más la piel que me mantiene la piel más fresca durante todo el día y aparte que cubre ligeramente más que el moisture cover entonces diríamos que la cobertura es baja a media ¿vale? porque no es un corrector de alta cobertura pero cubre de lujo o sea de lujo cubre más que el otro y eso que el otro también cubre algo entonces estoy súper contenta por ahora creo que voy a pasar una temporadita a utilizar este maravilloso corrector os lo recomiendo lo tenéis en línea fija salió en una colección pero se mantiene como producto fijo así que si no lo conseguiste en la colección que sepáis que lo podéis encontrar y luego otro producto que ha sido un gran descubrimiento para mí lo he emocionado en algún vídeo por ahí rápido rápido son los coloretes minerales de Milani y la verdad a ver si se enfoca esto la verdad es que estoy encantada los traje a mi mercadito porque una chica en concreto me dijo que que había fichado un par de colores y que por favor se los podía traer y realmente los traje un poco por ella luego se vendieron el resto y bueno ya los sigo teniendo pero es que los sigo teniendo entre otras cosas porque es que me encantaron me encantaron puse los dos colores que la chica me pidió y los voy a mantener y poco a poco creo que voy a ir ampliando la familia porque estoy sorprendidísima y encantada es decir que el packaging no es que me emocione es tirando a feo bajo mi punto de vista no me atrae demasiado pero bueno digamos que puede ser útil porque te viene el producto aquí y luego os viene aquí con un espejo y una brochita vale que obviamente la brocha pues si pues es una brocha así regulera pues igual que los típicos aplicadores para sombra de ojos que os vienen luego en las paletas entonces es una brocha pues para una urgencia que sepáis que lo tenéis ahí si os queréis retocar y tenéis el colorete en el bolso pero vamos que si no con vuestra brocha normal de colorete os vais a apañar y entonces bueno en este caso es el luminoso pero vamos tengo otro más y más que voy a traer vale poco a poco y me gusta porque por ejemplo este no es de los que más brilla ya sabéis que por lo general los coloretes minerales son los que más brillitos tienen los que más purpurinita tienen bueno creo no se ve mucho realmente es el que llevo puesto y no sé por qué estoy haciendo el tonto pero si lo llevo puesto ahora mismo o sea que queda muy suave y no queda especialmente brillante y para más Henry me recuerda mucho al colorete mineral de la colección natural y de MAC si puedo abrirlo vale que también era naranja un tono si más bien naranjita y el color era este el Fresh Honey Fresh Honey si vale entonces bueno si los pongo al lado pues vamos a ver si lo hago mejor el de MAC parece más naranja y este parece más coral pero luego en la piel la verdad es que se asemejan mucho si te subes más este te lo vas a ver más naranjita desde luego vale pero así a un primer vistazo quedan muy parecidos entonces pues la verdad es que la calidad diría que es la misma o sea no hay nada que diga no es que con este me salen brillos o me salen ronchas o se me absorbe la piel enseguida es que no o sea la calidad diría que es exactamente la misma el precio es lo que varía y bueno que el packaging es un poco feote pero vamos para aquellas que queráis probar coloretes minerales y que estén muy bien pues nada os recomiendo esto recordad que lo tenéis en el mercadito y nada así que nada chicas esto era todo una pequeña selección de productos interesantes y nuevos y para mí me han encantado todos y nada más pues eso que por favor decidme cuáles han sido vuestros favoritos del mes de marzo que me encanta oír sugerencias y productos nuevos y a mí me encanta vale entonces dejadme un comentario justo aquí en el vídeo no olvidéis de fijaros en la cajita de información que siempre pongo links y cosas que puedes que os interesen que puedes que pueden que os interesen y nada más que no olvidéis que me podéis seguir por facebook por twitter por mi otro iba a decir mi otro facebook claro por mi otro canal de moda leopard carpet y que nada que no olvidéis que en el blog tenéis mi mercadito donde vendo cositas de sigma de nix y de milani y que estoy ahí 24 horas del día o casi bueno que en fin que cualquier cosita que necesitéis que me enviéis un email me dejáis un comentario por donde prefiráis y que nada más que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el próximo chao